El licenciado Hugo González, cargo a Vilca, fuerte las palmas para recibir. Queridos paisanos, queridos hermanos de este hermoso distrito de La Guaitambo y sus comunidades como es de Llanvilla, la comunidad de Pariapongo y la comunidad de Santa Ana. Buenos días. Para mí es un honor estar presente en esta hermosa tierra. Somos vecinos, yo que soy del vecino distrito de Langa, y por eso que sabemos las necesidades que tenemos como compoblanos. En primer lugar, permítame felicitar al alcalde distrital, saludar al consejero regional, al director del programa Sierra Azul. Sierra Azul. Sierra Azul. Sierra Azul. De igual manera, más que todo, felicitar y darle los lauros pertenentes a un gran hombre que se ha fajado siempre por la región Lima. El ingeniero Nelson Chuy ha sido uno de los fundadores de la región Lima. Y por eso, presidente, creo que con esa mística de trabajo, viene recorriendo todos los pueblos altoandinos. Y más que todo, reconocer que es un gran gestor. No tan solo se preocupa tener el recurso que nos emana el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo quiero felicitar al presidente, porque sabemos que hace un mes o un mes y medio, el gobierno central, a través de un decreto de urgencia, ha transferido presupuesto a los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Más de 1.500 millones de soles en todo el Perú. Y nuestro presidente regional, con esa particularidad de trabajo y gestión, ha recibido una transferencia de aproximadamente 100 millones de soles, si no me equivoco. Dentro de sus 100 millones de soles, hay una obra que nuestro presidente ha estado gestionando. Una obra que es para el Aguaytambo, como es el reservorio de Motupliche. Y permítanme brindarle fuertes aplausos, realmente, por la valentía y el trabajo de nuestro presidente. Nosotros, como autoridades, tenemos que seguir ese ejemplo de nuestro presidente regional. Nosotros también hemos ganado un pequeño presupuesto de 2.380.000 soles para hacer la pista severa del asentamiento humano de Guaripachi en este decreto de urgencia. Presidente, la felicidad del caso. Creo que el Aguaytambo va a tener una realidad, un reservorio más. Porque ya tienen el reservorio de Santana, tienen el reservorio de Limpe, tienen el reservorio ya de Motupliche 1. Ahí también quiero felicitar al presidente, porque a través de nuestro consejero que está con el Dios Todopoderoso, como es el amigo Luchito Romero, hemos hecho posible con el alcalde, el regidor César, que nuestro presidente el año pasado nos apoye con dos maquinarias pesadas, como es una excavadora oruga y un tractor oruga que trabajó tanto en Motupliche 1, haciendo la discolmatación, como también en Chacraquire, que hoy día vamos a inaugurar la primera etapa. De igual manera, hay que reconocer y por ende también hay que dar fuertes aplausos a nuestro presidente, porque se ha fajado en estas dos obras, como es en Motupliche 1, como también en Chacraquire. ¡Fuerza, aplausos! ¡Fuerza, aplausos! Tenemos las autoridades que trabajan en conjunto. Como dice el alcalde Trital, los recursos son muy inferiores a lo que nosotros nos programamos. Ya el alcalde Trital elaboró el perfil técnico, presidente. Nosotros estamos elaborando, culminando el expediente técnico. Sabemos que ambas instrumentos de gestión tienen un valor económico, y por eso que el alcalde se comprometió a hacer el perfil. Nosotros el expediente técnico. Una vez concluidos los dos instrumentos de gestión, vamos a tocar las puertas, presidente, a usted, porque este proyecto, esta carretera, tenemos que hacer en un convenio tripartido. Gobierno regional, gobierno provincial, gobierno distrital, y la comunidad de Santana, con la mano de obra no calificada. Por eso, presidente, yo creo que pedirle de todo corazón que nos apoye con maquinaria pesadas para poder hacer realidad estas carreteras. Hablar de carretera es sinónimo de por eso y desarrollo de esa manera. Creo que esta cuenca, esta cuenca de Lurín, va a hacer realidad una carretera a través de la unión de sus autoridades, como es gobierno regional, gobierno provincial, gobierno distrital, y las comunidades, con la mano de obra no calificada. De esa manera, sí, podemos demostrar que podemos hacer obras de envergadura. Cuando las autoridades nos unimos sin ver colores políticos, podemos hacer una obra de impacto, como podemos hacer la carretera de Santana, Chicaca, hasta Quilco. Creo que esa es la preocupación, creo que ese es el clamor de todos los hermanos de la Huetambo, gracias, presidente, por estar presente en este hermoso distrito de la Huetambo. Luego pasaremos al hermoso pueblo de Langa y la inauguración de la primera etapa de Chacraquiri. ¡Viva la Huetambo! ¡Viva! ¡Viva Huarochirí! ¡Viva! ¡Viva Nelson Chuy! ¡Viva! ¡Viva Nelson Chuy! ¡Viva!